A ver, a ver, atención, atención, puro contenido explícito, uno de las, uno de las, el pinche Liricario les presentan, la rola dedicada para Eduardo Torres, mejor conocido como el Cochiloco, ay pa' que vayan y digan nomás, afirma que si mi Liricario, con el pinche Cahuerco, pa'l Cochiloco, tra' malandro, one for record, mafia musical. Tranquilón, malandrón, me miran siempre zumbar, disfruto lo que tengo, me la ha sabido ripar La envidia no me afecta, es que quieren vivir igual, yo me la paso a toda madre con mi raza a festejar Soy el Cochiloco, me reporto desde Tennessee, andamos bien, es que así me gusta vivir Patrullando con morritas, se nota que ando feliz, gracias a mis santitos que me están cuidando a mí Me presento, ahí les va mi vida, así que atento, soy Juan Eduardo Torres Pilas en todo momento Tengo varios apodos, aguanten, deje, les cuento, y no es por nada, pero al chile me la afleto El Cholito, el Cochiloco, el Lalito, también el plebe, nombre vato, son un chingo todos Me los he ganado nomás porque me la rifo, de vez en cuando me pongo borracho y grifo Panaguato, vato y por Dolores Hidalgo, con mucho orgullo de ellos soy originario Lo que quiero, lo consigo, sus palabras no me paran, como dice José Alfredo, la vida no vale nada Soy así, I can smell the Tennessee, me miran zumbarlas, mi tajo bien machín De morro vida mala, lo que yo tengo es por mí, es que hijo de mami, papi, eso yo nunca lo fui Y la escuela, nambesa, yo la mandé a la verga, me gustó el desmadre, ni la ocupe como quieran Pense a generar billetes de rufero, me aventé también en el pinche ladrillo y de pintor me la rifé Anduve trabajando por los terres de Florida, conocí zonas de Ohio y también por las Carolinas De hotel a hotel nunca me faltaron morritas, lo que yo uso pa'l estrés son unas bellas mamitos Bien acostumbrado a vivir una vida loca, nunca he sido presumido, ni tampoco he sido hipócrita Enseñanzas de mi madre siempre las llevo presente, al fin y al cabo me vale verdad lo que diga la gente Aquí estoy pa' mi familia, ya saben pa' lo que ocupen, San Juditas él me cuida y la Virgen de Guadalupe Y el de arriba me bendice, gracias en verdad por todo el liricario y el cabuerco cantándole al cochiloco Tranquilón, malandrón, me miran siempre a zumbar, disfruto lo que tengo, me la he sabido rifar La envidia no me afecta, es que quieren vivir igual, yo me la paso a toda madre con mi raza a festejar Soy el cochiloco, me reporto desde Tennessee, andamos bien, es que así me gusta vivir Patrullando con morritas, se nota que ando feliz, gracias a mis santitos que me están cuidando a mí Una vida dura cuando yo estaba chavalo, la perreé bastante pero ahorita estoy pegado Tengo lo que quiero y al chileno le batallo, no presumo de feria pero sé pa' relajarlo Viejas donde quieran por eso no se batallan, tengo lo que quieren por eso les doy la talla Pidan lo que quieran porque el cochiloco paga y aquí la fiesta para pero hasta que sea mañana Romántico con las damas también soy atrevido, les doy de las dos cosas pa' que vuelvan a mi nido Que soy bien pervertido, eso no voy a negarlo, de ese gusto mamita que el dinero ando gastando Y zumbe mi pinche rolón, ya te la sabes pero mamalón Me ven zumbando algo locochón, que la envidia ladre mientras me chingo un caguamón Ni ahorita tengo lo que antes no tenia pero no fue facil me la pelé noche y dia Hay cuantos recuerdos esos nunca se olvidan, gracias abuelitos me enseñaron de la vida Y mis jefecitos nunca nos dejaron solos del dinero que mandaban siempre botaníamos todos Gracias mis abuelitos nos vieron como sus hijos y mi prima maría que también echó el parito De esos viejitos yo nunca me voy a olvidar, cosa ilusina bien me supieron cuidar Gracias mi jefe nos supieron enseñar, que la vida es difícil pero siempre hay que luchar Y aquí ando luchando en el mero gabacho, gracias por traerme porque ahorita estoy pegando Tengo mis sueños y se me están logrando y este 2020 otro éxito logrando Siempre progresando es lo que ando pensando y pronto mi jefita ya no va a estar jalando Porque ya no quiero que tenga necesidad, para eso me chingo yo A huevo que si carnal, un saludo para el cochi Y de parte de su raza la familia en un líder no deja caer la marca Ya saben que tranza sin cuidado a la gente criticona Primero por la corona para obtener una victoria Gracias jefecita le agradezco los momentos por siempre estar con nosotros en las buenas y malas Gracias a su esfuerzo teníamos comida y ropa pero ya cambió la cosa y ya no le hace falta nada Bien, bien, easy, nada más pa' que veas y no sabe el significado se lo dejo de tarea Tranquilo y concentrado así siempre me mantendré pero tocan a mi familia y al cuate le jalaré No perdoné más simplemente lo que es, eso fue la madrugada lo que yo les contaré Se fue con mi tía por elotes pa' venderla pinche corriente brava ya se las quería comer Gracias a Dios tan aquí también contando la historia mi jefa la quiero mucho por ella yo paro Hola su hijo está bien loco pero por usted le atora también por mis carnales te espila todas las horas Ese es mi Juan Carlos también mi carnal es Cristian gracias por el apoyo y no dejarme hasta ahorita Me levantan cuando caigo y me dan motivación por eso le dije al huerco pónmelos en mi canción De parte del liricario y del pinche caguerco ya se las saben pa' que la zumben con queso Para el cochiloco un saludo bien especial desde Dolores Hidalgo se lo mandan al carnal A la orden pues, ahí quedó La rolita es dedicada para el cochiloco de parte del liricario y el caguerco Contenido explícito mafia musical One for records a la verga y no más pa' que vayan y digan Ya sabe que rollo viejo Ahora pues quiero mandarle un saludo mamalón de parte de Eduardo Torres Para sus carnalitas Jennifer y Michelle Aquí estamos bien firmes pa' lo que ocupen Saludos para sus carnales Cristian y Alexander Que los quiero un chingo Un saludo para el que ha sido como su padre Su carnalito Juan Carlos Que siempre ha estado conmigo deseándome el bien Un saludo mamalón para el Mauri Que siempre andamos zumbando en la Colorado y en la Taconona Bien pilas Quiero mandar un saludo bien especial Para María de Los Ángeles Soto Guerrero Guerrero, bendiciones Espero siga con nosotros por mucho más tiempo La amo bastante jefecita Y quiero mandar otro saludo muy especial para su jefe Federico Torres Que anda la chinga el viejón aquí en Tenesí Y un saludo especial para toda la raza de Guanajuato Afirmativo viejo Ya sabe Saludos para sus viejitos José Soto Cortés y Lucina Guerrero Pérez Que están ahí en Guanajuato Muchas bendiciones y espero verlos pronto Y para los que anduvimos chambeando juntos en la construcción Saludos en especial al que nos echa la mano Para el Roder mejor conocido como el Pelos Que radica en Morfesboro Saludo especial para Eliazar Hernández Mejor conocido como el Diablo Y pues ya saben un saludo especial hasta el cielo A una angelita que nunca conocí Pero un día estaremos todos juntos carnalita Atentamente Juan Eduardo Torres Tu carnalito Saludos especiales Para Ana Josefina Gracias tía por ese apoyo Se le quiere y se le estima un chingo Saludos para los primos jantes Que andan en Teja Rifándose la chingón Un saludo al compa del sonido King Boy Que anda zumbando con la rolita del Cochiloco Un saludo para todo Guatemala Y pal compa Gallo A Piermativo Saludos de parte del Cochiloco Y parte mía del Liricario Para el J López Para Dani Palacios Y para la güera Que andan bien firmes con la rola Y ahí quedo Gracias mi Liri Gracias Cahuerco Se la rifaron chingón Y muy pronto haremos otra rolita más Dice mi compa el Cochiloco Afirmativo viejo ya sabe Aquí es donde se cuentan puras verdades Y ninguna mentira 2020 Mafia musical One for Records El Cahuerco y Liricario Hay nomás pa' que vayan y digan Fierro Un saludo muy especial desde Dolores Hidalgo Guanajuato A Catelecide Parte de Lucina Guerrero Para la mejor hija y madre María de los Ángeles Hidalgo Guerrero Y para mis hijas e hijos Un saludo para el Paspaditos Para el Pino Más conocido Como Cochiloco Gracias a cada uno de ustedes Que me han deseado Mucha suerte Buena vibra He podido salir adelante Saludos a los que han pedido Lo mejor para mí Y a toda mi familia Que me ha apoyado Esto es el principio solamente Y no se acaba Vamos por más Hay nomás pa' que estén pendientones A la orden Viedad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!